Mario de Paz Hay que recoger copas Mario de Paz 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno. ¿Agua no quiere? ¿Agua? ¿Agua? ¿Agua hace mal? Sí. ¿Ya no? Gracias. Va. ¿Agua? ¿Tú viejo? ¿Porlelo allá arriba? ¿Nada? No. ¿No hay nojales? ¿Ya te tengo? ¿Ya te tengo? ¿Agua? 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 ¿La tiki de quejas? ¿Está, güey? No. Es que te gusta estar mirando. ¿Agua? 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 Salvia. ¿Agua? Omeo. ¿Compeño? ¿Agua? ¿Agua? ¿Es eso? Bueno, os t JUDYOS y 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 así que vamos a dejar el espacio para las mañanitas por favor a nuestra la invitación es para todos a que les invito a ponerse de pie y así poder acompañar en ese coro muy especial de las mañanitas el happy verde para que nuestro quinceañera también se siente contento o feliz en esta celebración muy especial a nuestro DJ por favor y y y Por favor, buenas palmas, a ellos que no tienen en su lugar. Y a mí me amaneciendo, que a la luz del día nos quiera, levántate de mañana y que a mí me amaneció. ¡Gracias! 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 Bien, todos con las palmas, por favor, con la tienda, acompañando el coro. ¡Gracias! ¡Aunque sea un pedacito de lo que nos baste! ¡Oye, rápido! Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Un aplauso. Y ahora nos vamos a decir que los hombres, 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 que los hombres. ¡Ahí David! ¡Ahí David! ¡Eso! ¡Ahí David! ¡Foto! 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 ¡Máscara! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! Así que, ¡Muchas gracias! ¡Ahí! Ahí tenía fuerza總 de la ¿Quién me trae un canasto aquí? ¡Ah! Muy bien, así que las Señoras de ahí, que ya están alcaladas y caballeros van a realizar de la vez deٍ de castel y los reservas ahí, los impuestos totalmente disponibles para poder servir y hacer partidos de seminarios y si ya está preparada la bebida también, 8 semanas que se siente el coco completo, pastel y bebida. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 permiso les vamos a servir su pastel falta más alguien? alguien más que falta? aquí están pero no han venido aquí están repartiendo les vamos a decir vengan acá ya tienen pastel? ya 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 Julio falta todavía no? Julio como vamos? subiste a la cocina o no? ya estamos o falta? ya no ya tienes paso? te trajo allá como vamos? aquí hay el cielo no 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 cinco ya están allá arriba ya están allá arriba si están allá arriba ahorita ahí están los cinco nada más no 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 un saco chicas aquí atrás ¿Verdad? ¿Verdad? Se dejaron pasar ¡Míralos! ¿Verdad? ¡Saca tu saco de una vez! ¿Verdad en la ventana? ¿Verdad?